Queremos simplificar las expresiones dadas que involucran factoriales. Entonces, comenzarnos con una revisión de factoriales. Para n factorial, n es un entero positivo, donde n factorial es un producto de los enteros positivos, menor o igual que n. Entonces, observe para n factorial, el primer factor es n, seguido de un factor de n menos uno. Entonces, este factor es uno menos que el primer factor, y así sucesivamente, hasta el factor positivo. Entonces, por ejemplo, 6 factorial sería 6 veces 5, 4 veces, multiplicado por 3, multiplicado por 2, multiplicado por 1. También podemos escribir n factorial como un factor de n veces n menos un factorial. Por ejemplo, se pueden escribir 8 factoriales como 8 por 7 factorial. Y, por definición, factorial 0 es igual a 1. Entonces, volviendo a nuestros dos ejemplos, hay un camino largo y un camino corto para simplificarlos, y seguiremos adelante y mostraremos ambos. El largo camino sería comenzar a expandir cada factorial. Por ejemplo, k factorial primero contendría un factor de k, seguido de un factor de k menos uno, seguido de un factor de k menos dos. Observe que cada factor está disminuyendo en uno. Entonces, el siguiente factor sería k menos tres. Esto continuaría hasta un factor de dos, y luego uno. Y luego, para k menos dos factorial, el primer factor sería k menos dos, que seguiré y pondré aquí. Tenga en cuenta que el siguiente factor sería uno menos que k menos dos. Bueno, k menos dos, menos uno, es k menos tres. Y nuevamente, esto continuaría hasta un factor de dos y un factor de uno. Ahora que los hemos expandido, debemos reconocer que podemos simplificar esta fracción porque el numerador y el denominador comparten factores comunes. k menos dos, sobre k menos dos, se simplifica a uno. k menos tres, sobre k menos tres, se simplifica a uno. Tenga en cuenta que todos los factores restantes se simplificarían a uno sobre uno, lo que significa que esto se simplifica a dos factores, k, multiplicado por k menos uno. O, si queremos expandir esto mediante la distribución, podríamos expresar esto como k al cuadrado menos k. Vayamos y simplifiquemos esto nuevamente, usando un método ligeramente diferente. A medida que comenzamos a expandir k factorial, observe como tenemos un denominador de k menos dos factorial. A medida que comenzamos a expandir k factorial, podemos escribir k factorial como k, multiplicado por un factor de k menos uno. Pero observe como ahora los factores restantes serían k menos dos factoriales, que coincide con nuestro denominador. Entonces, podemos seguir adelante. Simplemente simplifique k menos dos factorial sobre k menos dos factorial, y observe como el resultado, por supuesto, es el mismo. Tenemos k, multiplicado por k menos uno, que todavía es igual a k al cuadrado, menos k. Observe como el segundo método es un poco más preciso y en realidad requiere menos trabajo. Entonces, si podemos reconocer cuando tenemos dos factoriales iguales, puede ahorrarnos algo de tiempo. Mirando el segundo ejemplo, nuevamente, comenzaremos simplemente expandiendo ambos factoriales. El primer factor de k más dos factorial, por supuesto, es k más dos. El siguiente factor va a disminuir en uno. k más dos, menos uno, es k más uno, seguido de k. El siguiente factor sería k menos uno, seguido de k menos dos, y así sucesivamente. Todo el camino a un factor de dos, y luego uno. Y luego, para k menos un factorial, el primer factor es k menos uno. Resta uno de k menos uno, tenemos k menos dos. Observe como estos factores coinciden con el numerador, hasta dos veces uno. Entonces, una vez más, podemos ver que tenemos factores comunes en el numerador, y el denominador que se simplificarán a uno. k menos uno, sobre k menos uno, k menos dos, sobre k menos dos, y así sucesivamente, hasta dos sobre dos y uno sobre uno. Podemos ver que esto se simplifica a tres factores. Tenemos un factor de k más dos, un factor de k más uno, y un factor de k. Que voy a seguir adelante y escribir como k, multiplicado por k más uno, multiplicado por k más dos. Seguiré adelante y multiplicaré esto. Multipliquemos primero los dos binomios. Entonces, tendríamos k, veces k al cuadrado. Y luego, tenemos k por dos, eso es dos k, una vez k es una k, entonces, eso es más tres k. Más dos. Y seguiremos adelante y distribuiremos. Entonces, tendremos k hasta el tercero, más tres k al cuadrado. Más dos k. Entonces, si puede dejarlo en forma factorizada, podemos dejarlo aquí. Si necesitamos multiplicarlo, tendríamos esta expresión aquí. También quiero mostrar esto de otra manera. Nuevamente, si reconocernos que tenemos k menos un factorial en el denominador. Cuando comience a expandir el numerador, tendremos un factor de k más dos. Multiplicado por un factor de k más uno, multiplicado por un factor de k, multiplicado por el siguiente factor sería k menos uno. Por lo tanto, podemos escribir esto como k menos un factorial. O, si necesitáramos expandir esto, terminaríamos con la misma expresión que tenemos aquí. De acuerdo, espero que hayas encontrado útil esta explicación.